La Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal de la 34ª Zona Militar en Chetumal, Quintana Roo, aplica el Plan DN-III-C este lunes 8 de octubre por la presencia del huracán Mitchell Categoría 1. La tormenta tropical Mitchell se intensificó a huracán de Categoría 1 frente a las costas de Quintana Roo con desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno se encuentra a 200 kilómetros al este de Cancún y a 220 kilómetros al este-noreste de Cozumel y se mueve con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rechas de 150 kilómetros por hora. Notimex.